híjole me toca la hora que está pasando el tren a ver cuánto tardo aquí ese camioncito estaría perfecto para transformarlo en una casita tiene el techo plano hoy me lo quiero robar pero qué onda buenas tardes oigan ya ni siquiera los saludé este salí de casa luego me atrapó el tren y vine al que ya vengo un poco tarde pues porque como no hay mucho aire acondicionado aquí este no quería estar guisando me hay esta gente dejando los guantes hay tirados veanlos me acabo de sacar del ojo una fibra veanla si la ven ahí eso era lo que yo me refería el otro día que les dije que a lo mejor eso era lo que traía dentro del ojo y que del ojo derecho pero no no traigo nada y sigo sintiendo raro mi ojito lo bueno que les digo que ya me va a tocar una cita con el oftalmólogo entonces ya me van a poder revisar entonces pues bueno qué bueno que me tocó ahorita alrededor de esta temporada así no tengo que hacer doble tiempo o sea dos vueltas porque otra cosa si ahorita ustedes tienen cita dijeron que nada más están permitiendo una persona que entre una persona y pues me imagino que las personas que no tienen que les cuide los niños pues más difícil qué calor ya no aguanté ahí adentro me salí ya ya dije en cuanto dijeron ya pronto vamos a cerrar dije yo este es mi señal vámonos de aquí voy a preguntarle a david a ver si quiere que pare a la tienda a comprar algo creo que dania había dicho que tenía ganas de comer como subways entonces dejen veo a ver si hay los ingredientes en casa sino para que me acompañen a la tienda y la manita de mi celular todavía no la he terminado de cortar no la manita lo que voy a cortar aquí entonces a ver dejen llamo para casa me tocó estacionarme junto a la sombra entonces yo súper encantada aunque tenga que caminar un poco más está bien miren hasta acá había unos pero dije no me voy a poner en la sombra mejor y sirve que le camino un poquito este se me hace bien lindo bien curioso que le llamo a dania y me dice que creen oigan esas bocinas me dan miedo y les decía que me da se me hace muy lindo que dania me manda la lista de los ingredientes de lo que necesitamos y ella fue a quien se le antojó comerse estos sándwiches y lo gracioso de esto es que era cuando yo era niña también era súper antojadiza y mi mamá siempre me decía ay lidia siempre quieres estar comiendo algo diferente y me da mucha risa pues porque ahora es dania qué calorón hacia afuera y con estas máscaras dios mío ayúdame a ver déjenme escojo un pan delicioso ay a ver a ver a ver ando buscando del de wii están bien blanditos están recién horneados dice este me llevaré uno de me encanta este 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 déjenme a ver si encuentro otro de este si si regreso este qué es esto decía que tiene ajo y hierbas pero no 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 ese no me gusta no me gusta a ver no pues si me voy a llevar estos dos quería dos de este pero parece que ya no hay lo menos que estén acá pero no saben que acá hay pero vienen en porciones esos valen dos noventa y ocho me voy a llevar uno de estos voy a dejar este grandote vamos a regresarlo me gusta más esa opción y llevar esos más más doraditos vamos a regresar este muchas gracias pero no gracias y ahora verdura está bastante vacía la tienda no está tan lleno como siempre está entonces pues bien como y jamón de pavo ya tengo y me pidió dania jugo entonces voy a llevarme del de ocean spray me voy a llevar este grandote ya están vendiendo las zumbananas aquí también yo las conozco como zumbananas que es pues un plátano cubierto de chocolate ay que gran locura tiene nieve también de lucky charms y de cinnamon toast como ya no me he metido por este pasillo en mucho tiempo vean la cara de felicidad de ese hombre y el de ese las fotos que ponen acá hay una niña que creen que nos animamos bueno el david ya sí que se animó yo desde el primer día dije yo vámonos con todo david si tú dices que compremos la ven la compramos y se anima el david y ahí vamos por ella verdad david hey mira nada más se peinó el david ahora sí te peinaste este vamos a ir estoy muy emocionada al parecer la avena ahorita le da despacito nada más pero si no la vamos a traer hasta casa nada más pues nos venimos con las luces preventivas y la planeamos estacionar hasta que llegue los meses frescos es básicamente un proyecto para el invierno pues porque ahorita en el verano no se puede más que en las noches es que trabajamos en jovita y la verdad es que así casi no avanzamos verdad se siente bien luego luego y luego aunque ya bajo el sol está como ochenta y tantos noventa y tantos estaba hace unos días eran las diez de la noche un día estábamos allá afuera todavía y resulta que tómatela a noventa y tantos grados no 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 es imposible la verdad está ahí uno y está como hasta sudando entonces lo vamos a dejar el proyecto para el invierno pero lo más importante pues que es conseguir un carro con techos altos son bien difíciles de conseguir verdad bien difíciles si no me creen ustedes mismos empiecen como la búsqueda de uno si es que quieren transformarlo van a hacerlo como una casita rodante se van a dar cuenta los precios que tienen y luego aparte la gente no los quiere soltar cuando nosotros encontramos a jovita al lado de ella había una aven con techos altos y por esa ven pedían diez mil dólares y era ven ok no era casita pero la gente sabe que o sea es como el perfecto para hacerlo casita entonces por esa razón ahorita era como si ahí vamos por ella a ver qué tal oye te dijo el hombre que ya tiene el título notarizado ya está listo entonces ok a ver mi amor enséñame que me quieres enseñar tienes un piquito de pollo sácatelo de la boca no te me vayas a ahogar este ya me brinqué yo a manejar y ya david se bajó con el hombre a platicar no sé que van a platicar pero pues ya se bajó el david y ya después de esto vámonos estoy muy emocionada está horrible de verdad pero creo que muchas personas se asustan cuando ven algo muy feo sin saber que lo pueden dejar como una casita preciosa este ya ven que berta también pues estaba con los asientos adentro todo y los muchachos que no las compraron ahorita ya andan en otro estado súper felices entonces lo convierte uno en una casita nada más necesita pues materiales nuevos y le comentaba david ahorita que la pintura de esta se ve muy quemada ya como el sol de aquí de arizona pues fatal y reseca todo todo entonces le digo a david va a costear que ya que terminemos que hagamos el proyecto llevarla a que le den un baño de pintura porque no se ve que la pintura esté quemada nada más se ve pues ya como que seca y necesitaría un baño de pintura o sea no se le ha arrancado totalmente y ya teniendo eso pues ya oigan y qué creen me puse mis aretitos rositas que me compré ayer apenas y pues ando ando estrenando ahora oigan y no me han molestado eh les puse atrás la mariposa de se llama mariposa la parte de atrás lo de lo de otros aretes y le quedaron perfectos entonces bueno ok veo que el hombre está entrando a su casita ya ven los piecitos del david nada más pues me quedo le van a echar agua creo al motor me quedo yo nada más aquí cuidando al david que no se lo vayan a robar que es a mí el sami se vino en pijamas y me decía mamá me vine en pijamas i got a newbie you got a newbie a ver ahí viene el david ah no no viene bueno con que llegue a la casa ya de ahí nosotros nos encargamos de todo lo demás de llantas va a necesitar llantas en la parte de atrás me dice david la veo como que la llanta de enfrente tiene muchas telarañas al lado o tiene tiene zacate pegado no se que es eso tiene varias venes el que parecen como paleteras algo así aquí vamos que creen pues ya vengo miren en nuestra nueva ven está pues si está feita por dentro la mera verdad si está bien destrozada y el haciendo está todo huango ah caray es aquí o es no si es aquí creo lo que pasa que estamos aquí en estas casas y está un poquito enredoso y tiene un problema para meter el segundo cambio entonces creo que a lo mejor también la transmisión puede estar mal bueno ahí la vamos a ver ya después está cero nuestro nuevo proyecto wow wow algo está pasando algo está pasando no sé qué es bueno lo voy a dejar porque eso se está poniendo bueno qué emoción ya tenemos nuestra propia paletera nos vamos a poner la pulga por si quieren ir a comprar o si me dicen dónde vivo ahí paso por su casa oigan ahorita que la agarré al principio la ven se sentía rara se sentía pues sí se siente rara aún pero ya le estoy agarrando un poquito más confianza ya sé cómo funciona ya sé cómo se siente ya también el freno al principio está bien aguado pero de repente bien sensible como que le pisas poquito y empieza a frenar bien rápido entonces ahí la llevamos poquito a poquito voy apenas a 35 es lo máximo que la puedo subir y miren ahí está la segunda vamos a ver tercera ya ahí está vamos a 35 y creo que es lo más que casi 40 ya 45 si se siente un poquito rarita ya va a 45 pero se siente bien se siente como que algo está mal con los pedales y el motor como que no como que a ver ahí va ahí va ahí va bien va a casi 45 ahorita dijo el hombre que no que no la podía subir a más de 30 entonces bueno ahorita les sigo platicando y todo se ve en el tablero lo malo que esta ven es del 93 y a partir del 94 fue cuando puede empezar a ser obligatorio que los carros le pusieran a la computadora que tu la pudieras revisar y es ah miren ya voy a 50 bueno a vermos luego pues vengo a enseñarles con lujo de detalles como es este carro por dentro miren nomas esta lleno de un pelusa de perro si lo alcanzan a ver obviamente ya va el manejador aquí va el pasajero es como una ventana que le hizo no se porque esto de aquí es madera oigan eh es madera ah esas son las copas de las llantas los vidrios están bien feos miren bueno están bien sucios y la verdad se ocupa una buena una buena limpiada me dijo el hombre que abajo de esa tabla de este cuadro de aquí iban los tanques de agua y luego también tenía una pila extra si dan cuenta ese cable que esta ahí ahí mero ahí por ahí trae un cable que estaba pegado a la batería de enfrente y ahí ponía otra y tenía una bomba de 12 voltios un sistema de agua muy parecido al que nosotros tenemos en jovitas básicamente tienes un tanque de agua una batería extra una bomba de 12 voltios para que te pompe agua porque creo que aquí los lavaba los perros los cortaba el pelo y todo eso entonces pero el valor aunque ustedes estén viendo aquí un cochinero la verdad es un cochinero está sucio está viejo está lleno de pelusa todo esto es cosmético ok y el valor está en el techo en que es una ven en la cual te puedes parar aquí está el valor aunque no lo quieran poner estos techos cuestan unos cuantos miles de dólares si ya tienes la ven si la ven ese es el plan que tenemos a la ven la queremos le queremos cambiar el motor le queremos meter un motor con mucho menos con muchas menos millas o nuevo ok o sea queremos aventarnos a hacer algo así para que el carro aunque digamos es del año 93 tiene un motor actualizado o un motor digamos con pocas millas o nuevo y así se ve la cabina miren se acuerdan que les dije que este asiento estaba todo destruido pues miren no les estaba mintiendo mirenlo mirenlo pobre asiento ha visto mejores tiempos miren está todo aguado y este asiento me dijo el hombre que él se lo puso que lo consiguió en una parte y nada más se lo puso lo curioso es que no lo tornillo abajo miren y luego que le pone un cinto o sea un cinto de seguridad pero el cinto lo malo agarra una tabla que está aquí miren y se mueve o sea este cinturón está agarrados a esas maderas eso es todo o sea que si llega a pasar algo porque uno va a salir volando bien suave pues si si va a ocupar una buena manita de gato o de perro verdad y así se ve el asiento de este lado el del manejador bueno en que problema nos metimos nada yo creo que con tiempo buscando las partes buscando diferentes cosas esto va a quedar bien pues ya para que les digo verdad vine a Lowe's otra vez si no es a Lowe's es a Hundipo vine por más piezas ya se las saben no hay nada nuevo no más para que para que sepan que ando haciendo yo es que no encontramos la pieza que necesitábamos y resulta que David la hizo ese es un gol pero es un gol de lo que hago también esta es la pieza es el drenaje por donde se va a ir el agua en la bañera y tengo un problema te digo ya no se jodes lo siguiente lo pongo en el blog se pone en el blog ok resultó que baja esto pero por abajo de Jovita hay una barra por aquí que pasa entonces era imposible encontrar algo que diera la vuelta así este en internet encontré piezas de 50 dólares una entera así entonces dije no tiene caso y que me encuentro esta en Lowe's y tenía aquí rosca y cuando la vi dije ah que chido pues nada más la enrosco y ya pero no entraba pero ya le rebajé la rosca y ya abrí un poquito más el hoyo y listo lo que voy a hacer es que le voy a poner silicón mucho silicón aquí y chachín aquí está mi pieza yeah como decía Sammy that's my boy that's my boy felicidades mi amor gracias acabamos de regresar de afuera de estar trabajando en Jovita y que creen o ella me la acaba de aplicar el David este pues resulta que para pasar la pipa de gas que va a llevar el gas a la estufa y para pasar la una extensión de electricidad que es la que va a estar pues con el aire prendido este el aire acondicionado el de piso pues resulta que le digo al David yo me debí de haber ido a asomar pero no me asomé y luego le dije oye David este cable por dónde va a pasar y me dice el David ah que sabe que como que medio me explicó pero como ya tengo sueño nada más como que ok y luego ahorita cuando me levanto a ver está pasando pegado a la estufa y ya le digo ay mi amor lo que pasa es que mejor preferiría no porque ya con los años o con el tiempo que si se empieza a resecar uno nunca sabe y pues puede ser como un a fire hazard de pronto puede que se incendie le digo no mejor no y luego se queda así callado y luego es que hay otra tabla por donde pudo haber pasado por debajo y luego se queda callado si verdad y le digo yo eso pensé que era lo que estabas haciendo que por eso no este se oye un carro afuera pero creo que es el vecino yéndose yo pensé David está moviendo el carro ah y ya me dice David ah lo que pasa es que si hay otra tabla dijo pero no quería hacer otro agujero pero ya viéndola ahorita lo me dice David creo que si vamos a tener que pasarla por por debajo porque para pasar ese cable de ley si es un cuadrote así la punta donde se conecta literalmente le dije a David mira David si algún día este carro lo llegan a revisar para ADN van a encontrar que mi cara estuvo pegada así contra la madera y le dije tratando de asomarme con un ojo ver entre la pared del zinc y la pared del carro así y le dije van a encontrar lágrimas ahí sudor y mucha tristeza así estaba tratando yo de pescar la extensión y hasta tuvimos que pasar como un un pedazo de metal un un como le llamo un alambre un alambre largo y luego la punta se la hicimos gancho y que pásamela pásamela y luego ah ya la atrapé cuélgale la extensión y ay 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 pues bueno así me fue ahorita de verdad así estaba mi cara pegada contra la pared llorando y ah tratando de pescarla hasta que lo logramos y luego todo ese rato que nos quedamos como unos 40 minutos extras para nada para que me diga que no pues mejor si hay que hacerlo así híjole ah ahí viene ya ahí viene el culpable este David ah sí sí es que no escuchaba la secadora yo dije David David ah no me respondía yo dije el chupacabra ya se metió ya pusiste candado y apagaste todas las luces y dejaste todo abierto ándale gracias ay ya les estoy platicando oye de la extensión pues ni modo vámonos ya al cuarto ya vámonos ya vámonos vas a comer nieve si prende la luz porfas porque me voy volando diosico oye ya falta sacar la basura pero el bote se quedó afuera verdad no lo has metido a la a la casa ya mañana ir a mi trill me lo pidió prestado oigan David me regaló este trill me lo pide prestado y luego aquí lo abandono prende la luz grande porfis se ve bien raro ah bueno pues el David se va a quedar comiendo nieve yo me voy a ir a bañar oigan otra cosa me siguen preguntando espérenme listo es que se miraba bien rara la cámara y le di una tallada y ya quedó bien me siguen preguntando Lidia los frijoles Lidia los frijoles donde están los frijoles Lidia que creen aquí están ahí están un día de esto les voy a hacer un video y exclusivamente ese video para abrir los frijoles sale los abro los quiero oler los quiero probar y ya saben nada más los envase calentando los frijoles hirviendo y enseguida el frasco bien bien limpiecito recién lavadito con agua bien caliente también le hice agua caliente así que estaba pues a punto de hervir se la tiré esto fue después de haberla lavada con agua jabonosa y caliente el frasco luego le puse los frijoles hirviendo los tapé y les di la vuelta y yo tenía un terror de verdad que el frasco fuera a explotar me di a la fuga y nadie entra a la cocina y ahí se quedó y de repente oí un y dije ya sé yo y ahí los dejé que se enfriaran y luego los puse acá el resto los he ido congelando pues yo no sé qué va a suceder ya próximamente los abro y ya les platico nada más que les quería responder porque si miré el comentario pero no tuve tiempo de responder oye entonces mañana voy al third party ah les quiero decir eso también los muchachos que nos compraron la ven hace tiempo nos dijeron que fue un cuento para pasar el carro a su nombre ahorita con el mvd todo cerrado entonces a ver qué tal nos va bueno me va mañana voy a ir yo a ponerlo bajo nuestro nombre y pues ya te quedas david entonces si el david ya se quedó con su frasco de nieve yo ya me voy a bañar y a dormir si el eterno quiere nos vemos mañana pasensela súper bien coman rico nos vemos en un próximo video y ahora sí toro my friends toro hey tú cara de chango david traes cara de chango mira jajaja ¿qué? mira y las greñas saliste peinado y mira oye a que te hago bailar no párale ya sé que me quieres hacer aquí cosquillas ah ok ya sabía no no me hagas bailar baila baila para ahora sí toro ya me había ido y que me acuerdo ¿qué creen? que hace rato que david fue al home depot me trajo dos regalos cosas que siempre me robó si me ven esconden sus lápices de carpintero vean lo que me regaló me regaló un lápiz de esos cuadrados yo siempre se los robaba a mi papá y me trajo un lápiz súper hermoso es de la marca jixon está súper grueso no sé para qué lo utilizan realmente o por qué estaría en una tienda de hardware david para qué utilizan el lápiz redondo redondo nada más es un lápiz redondo más grueso ¿por qué está más grueso? para hacer marcas y todo eso que se vea clarito oh me hubiera encantado tener esto en la escuela los dos son de la marca jixon y de carpintero lo hacen así para que cuando lo pongas en una tabla no se le ruede y luego el tipo de grafito que tiene es de cierto grosor entonces cuando hacen la línea o lo pueden hacer la línea así o así ajá entonces es lo que sé vertical horizontal ¡Gracias! Gracias.